Ok, ese, ese, ese baby Que tú tienes tremendo popo sound Que tú tienes tremendo popo sound Que tú tienes tremendo popo sound Si se me acerca le digo Tremendo popo sound Le bota la narva y pinta un pan Ella pide un hombre que le dé blan blan Me le doy, yo le doy blan blan Le rompo la mella que mengo popo sound Le bota la narva y pinta un pan Ella pide un hombre que le dé blan blan Me le doy, yo le doy blan blan Le rompo la mella que encarga Tremendo popo sound Me le doy, me le doy, me le doy Yo le doy Ma, yo sé que tú quieres Ma, yo sé que tú quieres La, pa, 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 pa Tu tontería, voy a ahogar las penas del amor en porquería Te confiaste que me tenías como vos querías Y me puse pa' la music y la soltería Y todas las gatas miran, las tengo en la mira Saco con mi perra esta noche de cacería Y todas las gatas miran, las tengo en la mira Esa turra se hace, pero va a ser mía ¿Quién te dijo que yo estoy, que yo estoy? ¿Quién te dijo que yo estoy casado? ¿Quién te dijo que yo estoy, que yo estoy? ¿Quién te dijo que yo estoy? ¿Quién te dijo que yo estoy, que yo estoy casado? ¿Quién te dijo que yo estoy, que yo estoy? ¿Quién te dijo que yo estoy casado? Para, para, para Tremendo popo sound Le bota la nash, va y pim, pum, pa Negafito, un hombre que le dé blan, blan Me alejo yo le doy blan, blan Le rompo la malla, tremendo popo sound Le bota la nash, va y pim, pum, pa Negafito, un hombre que le dé blan, blan Blan, blan, me le pruebo yo le doy blan, blan Le rompo la malla, cancá ¿Qué pasa, gato? Hagan caso ¿Quién te dice? ¿Quién te dijo que yo estoy casado? Déjame se para la unze Con la casaca de la doce En el medio de la pista con lo que ya conoce Solo desperreo Besa con fumeteo Dabate negativo Ar by fojoneo Solo desperreo Solo desperreo Solo desperreo Solo de perreo, solo de perreo, 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 perreo Mueve la nalga derecha a izquierda que todo te rebote Ella busca un hombre que la explote Esta es al palambú pero que no se note Ya tú sabes quién es solo Ella no es una pú pero se atraganta con mi bicho Sabe que si quiero me la chicho Cuando nos miramos está todito Para el club de la linda te ficho Yeah, porque tú no eres una pú Diablo ese curo me hizo un hechizo Agradezco a tu mayor te hizo Sabe que si quieres me la chicho Si subas tú se viras yo lo quinto Le he cortado la falda en su combo y a la que manda Es la más bonita toda la ganga Prioridad me banda Es que tengo una bajo la manga Es que quiero ver que hay debajo ese estandar Ella es una sicariona psicodélica Para la moredélica Prefiere guayacheo por perreo Tiene técnica maléfica, magnífica Hay una mala y un malvajón identificada Y si le tiran pongo a correr los lakers Una bandolera colada a la que sabe que Le gustan los turros con el pique Estuvio en feite Dicen que no es un perro para ni que ella miente Mentirosa Le dicen la pe de pu pero es peligrosa Este setoto está para grandes cosas Le pagan por su foto porque nace hermosa Lo quito por ti, loco, loco Está caliente enseguida cuando yo la toco Hoy sinvergüenza no me como lo moco Y si no me equivoco la boba me pide Para vos Ella no es pu Gobernado Ella no es pu Ok, estamos ready Ella no es pu Ella no es pu Ella no es pu iers Uno, due, tres, cuatro Marchando en mi combo, fue un árbol roto Uno, dos, tres, cuatro Salte, ¿qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Salte, ¿qué va pasando mi combo? Pégate, 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 pégate Pa' que sienta, que sienta, que sienta Pégate, 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 pégate Pa' que sienta, que sienta, que sienta Estás de suerte porque te va a dar fuerte Pa' que sienta, que sienta, que sienta Pégate, pégate, pégate Pa' que sienta, que sienta, que sienta Estás de suerte porque te va a dar fuerte Don, don, bla, 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 don El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones lo que diga la ley Yo en la ficha el tranque el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones lo que diga la ley Yo en la ficha el tranque el doble seis Nos fuimos al carete hasta las siete Pero si dan las ocho recoger los motetes Hoy vamos a perrear como se debe Hoy vamos a perrear como se debe Toma, 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 toma Toma, 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 toma Siéntela, siéntela, siéntela ¿Dónde está la gata? ¿Dónde está la gata que le gusta? ¿Dónde está la gata? ¿Dónde está la gata que le gusta? Nada más gamos de forma ludeza Ustedes todos quieren a su morocho y su jefe Miñeri, entra al party con la pistola Si lo revisa, la meto en la consola Dij, estás aquí fecha con la lola Ella perrea sola Y que lo entrola, muy bien Ellos no saben que no están a este nivel Mami, que tú quieres que te se ve para el rojo Mami, que tú quieres que te se ve para el rojo Por debajo, bajo, bajo de la cuerna Toqueteo, toqueteo, toqueteo Toqueteo por debajo, pa-pa-bajo, pa-pa-bajo de la fuerza. Toqueteo debajo de tu mini falta. Sí, para vos y para todo el que se meta. A más de uno le sacamos la careta. Yo la repincho de la forma más discreta. Si alguno salta, va a saltar mi bandeja. 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 Corra más rápido, no tol encejo. Y suena alta previa. Me estás pidiendo a ti a ver, se me cuenta y me va a ocurrir. Más que estás buscando, quiere que yo te azote. Pide que le meta a fuegote. Cachita suena a nalga y beso para el escote. Si tu guato tira. Más que estás buscando, quiere que yo te azote. Pide que le meta a fuegote. Cachita suena a nalga y beso para el escote. Si tu guato tira, lo ponemos al trote. Más que estás buscando, quiere que yo te azote. ¿Qué? Pide que le meta a fuegote. Cachita suena a nalga y beso para el escote. Si tu guato tira, lo ponemos al trote. Más, yo sé que tú quieres. Yo abajo y tú arriba, tú y yo junto a mirar. Más, yo sé que tú quieres. Yo abajo y tú arriba, tú y yo junto a mirar. Pa' mí soy tu diablo, tu nene, malo. Te escupo y el pelo, te jalo. Paso viendo en la red y subo un palo. Pa' ver si responde, te llamo y no dice algo. Soy tu diablo, tu nene, malo. Te escupo y el pelo, te jalo. Paso viendo en la red y subo un palo. Pa' ver si responde, te llamo y no dice algo. Dale, mueve ese culo, mueve ese culo, fernienta. La blanquita lo mueve igual que la piel. Dale, mueve ese culo, mueve ese culo, fernienta. Si no tienes nalga, me deje tan feta. Dale, mueve ese culo, mueve ese culo, fernienta. Si esta muy gordita, la ponemos al trote. Dale, mueve ese culo, mueve ese culo, fernienta. No tiene que ser muy linda después que esta. Y pa' la guacha loca, besito en la boca. Pero para los giles, te rongo rafazo. No te gusta, aunque ha continuado a tu bombota. Si pasa de vivo, le damos un cañazo. Pide por atrás, yo lo distrae. Una bandida quiere maldad. Con las amigas, una sociedad. Se le desgira cuando él se va. Pide por atrás, yo lo distrae. Una bandida quiere maldad. Con las amigas, una sociedad. Se le desgira cuando él se va. ¿Qué está buscando? ¿Quiere que yo te azote? ¿Qué? Pide que le meta a fuegote. Que yo te azote la nalga y beso para el escote. Si tu guato tira, lo pone mal. Dale, sácate la winnie. Que voy a entrarte como de Paula Latini. Voy a darte unas flores pa' que quede chini. Invítate a mis piletas pa' verte en bikini. Si tu novio se vuelve a ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Riemos de noche y de día, tengo el pica, que es pa' la maría, pa' que fumemos todo el día. Dice que no le gusta el verano, pero cuando llega el calor, se pone un traje de baño que le queda uf, mi amor, 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 uf. Tal, culo rebotar, tal, tal, culo rebotar, tal, 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 donde quiera que no es porque culo van a rebotar. Ay, dale, sácate la Winnie, que voy a entrarte como de Paula Latini, voy a darte unas flores pa' que quede chini, invitarte a mis piletas pa' verte en bikini. Si tu novio se huele a ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Hey, esto es del barrio para el barrio y de menores a full. Más que está buscando, quiere que yo te azote. Pide que le meta, fuegote. Cachetas en la nalga y besos para el escote. Si tu gato tira. Más que está buscando, quiere que yo te azote. ¿Qué? Pide que le meta, fuegote. Cachetas en la nalga y besos para el escote. Si tu gato tira, lo ponemos al trote. Más que está buscando, quiere que yo te azote. ¿Qué? Pide que le meta, fuegote. Cachetas en la nalga y besos para el escote. Si tu gato tira, lo ponemos al trote. Pide por atrás, yo lo distrae. Una bandida quiere maldad. Con las amigas, una sociedad, salen de gira cuando se van. Pide por atrás, yo lo distrae. Una bandida quiere maldad. Con las amigas, una sociedad, salen de gira cuando se van. Me pide chupete. Dale mami, vamos pa'l garete. Quiere que en la cola le pase todo el juguete. Su novio requebrado le dimos pa' que respete. Con los míos ninguno se mete. Y pa' la guacha loca, besito en la boca. Pero para los giles, tenemos rafagazos. A vos te gustan cano y tu novio gato con botas. Y se pasa de vivo, le damos un cañazo. Yo ando con lo malo, no se pongan moños de regalo. Que no es perre, pero sobran palo. Dicen que esto es un enferro y no le da pa' sacarlo. Manchado de la historia, el chorrito dale, mostralo. Más que está buscando, quiere que yo te azote. ¿Eh? Pide que le meta, fuegote. Cachetas en la nalga y besos para el escote. Si tu vato tira, lo ponemos al trote. Más que está buscando, quiere que yo te azote. ¿Eh? Pide que le meta, fuegote. Cachetas en la nalga y besos para el escote. Si tu vato tira, lo ponemos al trote. Y donde están todas las turras activas. Las que se lo enrolan y que man se activa. Las quiero a todas las manos. Te cagaste todo, ¿no? Esto no, americano. Se lo Quinnipo. El booty pa' tras. El booty pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás... Nah, pará, pará DJ pará si esto ya lo escucharon. Ahora vamos con el nuevo. Dicen que la c*** al final se' más fina. Ellos no son tu rica y yo es un matatam. Mata-tamtam-tamtam-tamtam-tamtam-tamtam-tamtam-tamtam. Tampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Anya, agoleta, ganita Parece chimenea, abuse, fumetea Ay, es mi sin duda Lo chingo dea, chingo dea, chingo dea Tadadada, chingo dea, chingo dea Tadadada, pato culo Pato culo, pato culo, pato culo Tap, tap, pato culo Tap, tap, pato culo Tap, pato culo, pato culo Tap, tap, pato culo Papapa, pato culo Baja lo que flote, flote, flote Baja lo que flote, flote, que flote, que flote Vamos a hacer cocinaje cuando te busques la naje Dale ponte exotic a puti pa que te grabes Tú me tienes grabadito como tía jarabe Yo sé que nene informa na por eso a ti te traje Vamos a hacer cocinaje cuando te busques la naje Dale ponte exotic a puti pa que te grabes Tú me tienes grabadito como tía jarabe Yo sé que nene informa na por eso a ti te traje Vamos a hacer cocinaje, tú te vas a desmayar cuando te claves Tépate en este bicho mami trágate la arabe Estar una bellaca, eso todo el mundo lo sabe Se meten los tíos en la tica pa que yo la rabe Porque suelto el ritmo, se puso más puta que nunca y es que la parte soy yo De esa puta una le doy puesta hasta que me respete y la pongo a venirse a chorreter Vamos a hacer cocinaje dentro de la nave Con las patas pa arriba que no hay nadie que me iguale Dale hija de puta dale como tú sabes pa ese color no hay perdón después que me lo pare Real G forever si no te atreves yo con que te atrevas Bandido de verdad mami no me ponga a prueba Con los garras de los tacos que te voy a romper en cuatro Quiero lamerte con que tacos que me tienes bellaco como es Vendo un tabaco por el que Estrujando esa nalga en la pared Yo te chupo el toto como es Dímelo diablona quiero que se revito otra vez Vamos a hacer cocinaje cuando te busque a la nave Dale puesta exótica puti pa que te grave Tu me tienes grabadito como te jarabe Yo se que le informa na por eso a ti te traje Vamos a hacer cocinaje cuando te busque a la nave Dale puesta exótica puti pa que te grave Tu me tienes grabadito como te jarabe Yo se que le informa na por eso a ti te traje Esos dos cachetes de guacupi en la cara Yo se que te gusta porque tu eres una mala Vienes con encaje quiere que le rompa el caje Sabes que pago los viajes y que yo la rompo de pana Dale reggaeton te lo meto hasta del lado Como fumo vlog ni ya me haje los helados Me gusta tu cara te voy a comprar ropa cara El sumo es de puti sabe que me lo para Mami eres la para ando con la que dispara Nunca tú te acotame no me dices para Ahora dale dame esto que te va a comer el toto Mami no te enamores y te tienes chiva de voto Tu boca te me exploto porque tu me pones loco Sabes que yo si te mojo te comploto De tu antojo cualquiera lo dejo cojo Y no será porque lo cojo por el verlo ojo rojo Ahora te como un cerrojo Hagan caso Pa' la arrocha a veces y pa' los giles rafagazos Que todo es Argentina Siempre, siempre, nunca, nunca Y en calle Solo de perreo Vaya con fumeteo La gata negateo Al party fogoneo Solo de perreo Vaya con fumeteo La gata negateo Al party fogoneo Bien, 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 entonces Lleven veinte de pilar a once Con la casaca de la doce En el mío de la pista con lo que ella conoce Ah, tu guacha la descoce Tu trago se desconoce Parte el pase ya está en pose Pasa pisando los tacos de la gila mientras va tomando roce Bien, 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 entonces Lleven veinte de pilar a once Con la casaca de la doce En el mío de la pista con lo que ella conoce Solo de perreo Vaya con fumeteo La gata negateo Al party fogoneo Solo de perreo Vaya con fumeteo La gata negateo Al party fogoneo Solo de perreo 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 Te soy social de bebé Durete, durete, durete Desde el ritmo es complicado, aporta mucho estrés Tengo cúnica hasta el boca, sé qué me debes Ramando pa'l otro lado como el de me esté Bebé, 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 bebé Que estás un perreo, bebé Yo que te vuelvo loca Bebé, bebé, bebé Que estás un perreo, bebé Yo que te vuelvo loca Hola, bebé ¿Tú cómo estás? Por pena, te habla el rey Me gustas mucho Morena, ella me dice que le sigue, que respete, que no existe Y que no es lo que sentí por segundo Nena, tú disculpa mi atrevimiento, pero esta noche Técnere lo mundo, de lo hundo Técnere lo hundo, de lo hundo Tú te ponés fruta y yo me pongo burro Técnere lo mundo, de lo hundo Tú te ponés fruta y yo me pongo burro Técnere lo hundo, de lo hundo Getla el cuarto Sube le disciplined a la radio Que nadie se entere de lo que vamos a hacer Sob el evolución al radio Sob el evolución al radio Sob el evolución al radio Que nadie se entere clash out Metele caliente Lucable Y suena, alta previa Dicen que soy traidora Una zorra que usan los hombres y los enamora Fumando y rumora Desde que te vi, supe que vos eras para mi Me compré con las quiladas que te hablan de mi Esas zorras enojados porque nunca le di Que le vamos a hacer si la envidia es así Voy al baile, a olvidarme Que comete ese chupo en vez de venir a buscarme Voy pa'l baile, a olvidarme Me gustan las cumbias desde guacha Y yo no te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueven los paseles de silacha Ser malvello a que vos me dicen por cucaracha Hasta noche te robo Te jodo la vida, te embobo Tan peloto, negro, yo te como todo Comparto mi reino, mi gente Que viva lo simple y lo mismo Para vos Gil, que te haces lo pendido y no dormís más conmigo Yo me la escribo y la pala me va reuniando Quiere conmigo porque sabe con lo que ando Todos son de tu bando, ahora el culo va bajando Uma data, uma data, uma data... Uma data, uma data, uma data... Uma data, uma data... Para óginas! Es el, es el, es el Piper Que tu tienes tremendo popo sound Le bota la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le de blan blan Me le pego y yo le doy blan blan El ron por la media cancan Tremendo popo sound Le bota la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le de blan blan Me le pego y yo le doy blan blan El ron por la media cancan La mano pa' la pared y hay culo que te baje, baje Te queda linda la ropa y cae La isembranía sin pagar más peaje Y si pregunta que le traje Ella pide un nombre que le de blan blan 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 Dale tu la de cola pa'l piso Siempre real nunca sumiso La soltamos sin previo aviso Llegó y lo improviso Nunca pedimos permiso Tu monote me da chizo Todo malo todo liso Correto te piso Porque soy un T-U-L-L-O Pa' que pa' que el T-U-L-O Hasta el suelo Que roce el piso con pelo Que este no te gada que estas en celo T-U-L-L-O Pa' que pa' que el T-U-L-O Hasta el suelo Que roce el piso con pelo Que este no te gada que estas en celo Es el, es el, es el Piper Que tu tienes tremendo popo sound Le bota la narca y pim pum pan Ella pido un nombre que le de blan blan Me le pego y yo le doy blan blan Le loco la media cancan Tremendo popo sound Le bota la narca y pim pum pan Ella pido un nombre que le de blan blan Me le pego y yo le doy blan blan Le loco la media cancan La mano pa' la pared Ya hay culo que te baje, baje Que es linda la ropa y cae Le dice weniger sin pagar mas peaje Y si pregunta que le traje Ella pido un nombre que le de blan blan Que le del, que le del, que le de blan blan Que le del, que le de blan blan Y suena alta previa Y los envidioso Que me lo maben los que están celoso Que me lo mames Hostos me lo gozos Que me lo mames Que me la saquen y se la traguen Porque en el que lo envidioso Que me lo mames No que es tan celoso Que me lo mames Hostos me lo gozos Que me lo mames Que me la saquen y se la traguen Lo mío es el bellaqueo mellaqueo bellaqueo, bellaqueo, lo mío dicen bellaqueo, bellaqueo, lo mío dicen bellaqueo, 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 lo mío dicen bellaqueo, 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 que no, que no, que no, que no, que no, con del pánico, tranquilo, yo sé lo que hago, de to' la body me le pego, 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 Yeah Euuuu A ti te crees el culote Ya no es un culito Se te ve confused Se te ve bonito Va acariciarlo, va apretarlo y va morderlo Pa' acariciarlo, pa' apretar, 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 ¿Quién te dijo que yo estoy, que yo estoy? ¿Quién te dijo que yo estoy, que yo estoy? ¿Quién te dijo que yo estoy, que yo estoy, que yo estoy, que yo estoy? ¿Quién te dijo que yo estoy casada? En la nota estoy envuelto Poniéndole los tiempos al movimiento La tipo no la invento Si dicen que me andan buscando Que banquen el vuelto Ellos están buscando tregua Y son tregua Para ir al after Bailar guaracha Tremendo culo Cuando se agacha Si es que se pinche No hay quien la emparche A todos los pibes quiero Con la mano arriba A todas las pibas quiero Con la mano arriba Sesión en el barrio Desde Villa Luzuriaga Buenos Aires, Argentina Con mucho ritmo y sabor pa' la gata 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 Con mucho ritmo y sabor pa' la gata Pa' la gata Pa' la gata Ya no estoy pa' que me cele por tu tontería Voy a ahogar las penas del amor en porquería Te confiaste que me tenías como vos quería Si me puse pa' la music y la soltería Y pa' la gata, mira La tengo en la mira Salgo con mis perrechanos ya de casería Y pa' la gata, mira La tengo en la mira Esa turra se hace pero va a ser mía Ay, ay, ay ¿Quién te dijo que yo estoy, que yo estoy? ¿Quién te dijo que yo estoy casada? Se hace lo difícil y yo quiero su mensaje Pero ella no conoce a este personaje Yo no soy de esos que patean de traje Pero soy de los que te lo hacen salvaje Ella no es lisa, me tiene en los M.A. Y yo arriba mío la quiero pone a mi ña Es que es mi lucifer y yo soy su sataná Y miro un infierno pido bajo sabaná Te está portando mal, será casi gata Él le compra la ropa, pero yo la debito Pero primero te hago el amor Saludeo en la cola pa' que entre en calor Le agarro la cinto y con el cinto le voy a dar Yo sé por qué me viene a buscar Porque yo soy tu turrito Y yo sé que quieres ser mi turrita Eres justito lo que necesito Yo no andaba buscando una angelita Y tú eres una diabita Que se está portando mal, será casi gata Te encerraré en el cuarto, esa es la madrugada Cuando sale la luna, esa endemoniada Es que soy su malvado y ella mi malvada Te está portando mal, será casi gata Te encerraré en el cuarto, esa es la madrugada Cuando sale la luna, esa endemoniada Es que soy su malvado y ella mi malvada Me meto en Benito y si no te empievas a escapar Conocer a mi esposa, pero te voy a esposar Nos estamos casados, pero te voy a casar Yo no andaba buscando una angelita Y tú eres una diabita Que se está portando mal, será casi gata Te encerraré en el cuarto, esa es la madrugada Cuando sale la luna, esa endemoniada Es que soy su malvado y ella mi malvada Te está portando mal, será casi gata Te encerraré en el cuarto, esa es la madrugada Cuando sale la luna, esa endemoniada Es que soy su malvado y ella mi malvada Es que soy su malvado Y ella mi malvada Él te ama que ahora lo da todo por ti Pero tú eres una diabla que estás loca Y ella mi malvada Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.